Yo me dedico a acompañar a mujeres, sobre todo, y a empresas en un camino interesante que yo he descubierto que es lo que todo el ser humano desea, que es vivir de su zona de genialidad, de eso que sabe hacer, de lo que le apasiona, pero con un ingrediente adicional y es que prioricen su calidad de vida. Para mí es muy importante el éxito personal y profesional. Creo que es la combinación perfecta. Vivo un poco ocupada porque tengo dos niños pequeños y los priorizo mucho. Todo inició con el propósito de tener un trabajo que era lo que me apasionaba, pero que me permitiera tener calidad de vida para mis hijos. Estudié en el colegio Carrusel, luego me fui a Estados Unidos un año porque mi mamá quería que aprendiéramos inglés, pero fueron suficientes 12 meses para que ella nos trajera de regreso. Luego vine aquí y estudié en el colegio Padre Emiliano Tardif. Pero venga acá, tú te vas a morir de hambre. Eso fue otra de las cosas que me dijeron. Mi niñez fue muy bonita porque mi familia siempre ha sido unido, éramos una familia grande. Aprendí, oye, yo te plancho unos pantalones con filo que tú no tengas. Aprender, la madre de la nueva generación, porque a veces le queremos poner todo ahí a los niños. Mi papá es ferretero, comerciante. Sí me gustaba el tema de los negocios, pero yo tenía una misma adversión con los números que pesaba mucho. Yo siempre he sido muy de artes, muy de todo lo que tiene que ver con comunicar, con trabajar con la gente, con acompañar a las personas. Entonces inicié estudiando comunicación. Yo dije, esto no es lo mío. Yo tuve un bachillerato muy lindo. Yo fui presidenta de mi curso. Yo fui reina de mi colegio, líder estudiantil. Cuando yo terminé el bachillerato, mi sueño era hacer lo que tú estás haciendo hoy, tener mi propio programa de televisión para contar historias. O sea, me dijeron, ay, tú tienes talento, ven, mañana tú arranca en vivo. Y yo, ajá. Digo, no, pues vamos. O sea, yo siempre me cojo muy en serio realmente todo lo que hago. Hacía todas mis tareas, mis presentaciones eran las mejores. Y entonces por eso me ofrecieron esa oportunidad. Porque yo saqué como la disciplina, la excelencia de mi mamá, la organización, la planificación. Y de mis papás, saqué el lado sanguíneo. Porque mi papá te conoce hoy y te abraza. Como que no tuviera límites, pero que en la vida siempre hay que tener un freno. Porque yo me arriesgo mucho. Yo me arriesgo en grande. Y él siempre me decía, Yulisa, yo te apoyo y quiero que tú seas visionaria, pero en la vida siempre hay que tener un freno. O sea, a veces están pasando cosas que nosotros no podemos visualizar. Y que tal vez, porque yo tengo un buen corazón, no puedo ver en los demás. Yo hice mis investigaciones y la verdad es que había muchas opciones para las personas que nos gustaban las artes. Sin embargo, mi gran pasión siempre ha sido comunicar. En ese momento de encargada de prensa y relaciones públicas. ¿De la universidad? De la universidad. Dice Yulisa, pero eso que tú haces para la universidad, tú lo puedes hacer para otras empresas. Digo yo, claro que no. Sí, 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 tú puedes. Me gané un proyecto de 16 municipios y ya después de ahí nace una firma de comunicación y consultoría para empresas o instituciones que no tuvieran personal de comunicación. En sentido general, yo impacté casi 50 empresas. Y ahí pues salgo de la universidad, renuncié y puse ya mi oficina física para darle más calor a esos clientes. Yo inicio en el 2018. Ya yo estoy en otra etapa también. Voy a tener mi segundo hijo y ya yo necesitaba más tiempo. Coincide con que de la universidad me invitan a dar una charla de marca personal. Me lo dijeron con mucho tiempo. Duré dos meses preparándome para ese gran día. Un escenario de 250 personas en un evento muy organizado y muy planificado. Y cuando yo subí ese escenario, yo dije esto es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida. Bueno, ahí le pusimos nombre a mi proyecto que se llama Emprende tu Branding y decidimos hacerlo diferente. No solamente enfocarnos en la marca personal, sino en que tú como empresario, como ejecutivo, como político, como cualquier profesional, tienes una marca que tienes que gestionar a tu favor y ponerla a trabajar para ti. Entonces, por eso lo enfocamos en la parte del Branding, que es lo que se encarga de coordinar todas esas acciones que te dan los resultados que tú quieres. De ahí salieron grandes contratos. Hay un mercado saturado donde hay mucha competencia. El consumidor tiene mucho poder de decisión y en la medida de que tú puedas crear una influencia sobre otros, mostrando tus talentos, puedes tener un mejor feedback y un mejor resultado. Entonces, ¿y qué pasa con el consumidor cuando tú tienes una marca personal posicionada? Tú generas más autoridad, tú generas más confianza, porque no es lo mismo que alguien que vaya a contratar tus servicios te vea tu evolución constantemente, va a confiar más en ti. A mí me apasiona hablarle a las mujeres, darle estructura, porque todo esto del Branding, yo digo que es como el escaparate, porque mis fuertes son los negocios. Yo lo que trabajo es proceso. Cuando yo llego a una empresa que quiere vender más o que quiere posicionarse, yo le digo, perfecto, vamos a ir a tu proceso, porque yo no te puedo atraer una cierta cantidad de clientes para que se me quede en el camino. Yo no inspiro ni motivo a nadie, porque yo creo que cada uno es su propio motivador. Yo te doy estrategia y herramienta para que la mujer pueda dividirse en todos los roles que hemos subido. Es muy importante. La gente recuerda lo que tú proyectas. Desde que yo empecé a hablar de Branding, ya todo el mundo me conoce por Branding. Antes me decían, la muchachita que trabaja como un señor, pero ese título yo me lo quité, porque empecé a cambiar mi comunicación. Yo creo que todo profesional tiene que convertirse en un empresario de medios.